Bienvenidos a nuestra comunidad Jacobsen 3D, soy Hobson Jacobsen y en este vídeo quiero contestar una pregunta que me hicieron cuando yo publiqué aquí en las redes sociales esta imagen mucha gente me preguntó, hubieron muchas preguntas, pero por ejemplo la gente preguntó cómo ilumine la escena el tema de la vegetación, me preguntaron un montón de cosas y una de las preguntas que me hicieron fue cómo yo distribuí porque hay algunas hojitas aquí secas sobre esta madera, sobre el césped cómo yo hice para distribuir estas hojitas, cómo son, de dónde son estas hojitas, en fin una serie de preguntas relacionadas con este tema entonces para que sepan, para quien quiera saber cómo se hace esta distribución voy a mostrar ahora en este vídeo cómo yo lo hice bueno, básicamente fue lo siguiente, voy a entrar aquí en la escena esta es la escena que estoy trabajando, el proyecto, vamos a mostrar aquí más de cerquita estas hojas son unas hojas en 3D ahí está, vamos a esperar a que cargue, fíjense son unas hojitas en 3D, aquí hay 3 o 4 modelos distintos y la he descargado desde, estas hojas las he descargado desde 3D White House ahí puse hojas y las he descargado, nada más que las he ubicado aquí donde yo quería pero claro, el problema es que hacer la distribución de estas hojitas una a una puede ser una tarea un poco tediosa y es aquí donde yo utilizo un plugin que sirve para distribuir no solo hojas sino vegetación, piedras, lo que sea sobre una escena de una forma aleatoria y que también podemos controlar el asunto de la escala, la densidad y todo esto lo podemos hacer con este plugin y es un plugin muy conocido que se llama Scatter este plugin Scatter es un plugin de pago está por cierto funcionando en SketchUp Pro 2020 o por lo menos en mi máquina está funcionando he trasladado desde SketchUp 2019 para SketchUp 2020 funciona a la perfección y fue este plugin que yo utilizo y para quien no conoce Scatter, de hecho creo que voy a entrar aquí a ver si puedo voy a buscar aquí para que vean a ver si encuentro Scatter, ahí está Scatter para SketchUp este plugin es un plugin de pago como he comentado y él sirve exactamente para hacer eso que veis aquí en esta imagen es para hacer de una forma aleatoria vegetación, es muy utilizado para vegetación pero se puede utilizar para la verdad poner cualquier cosa sobre una superficie vale aquí en la página nos muestra más o menos como funciona el plugin de hecho aquí en el canal tengo un video hablando un poquito sobre este programa sobre Scatter bueno, voy a dar aquí una pequeña muestra de cómo sería el funcionamiento de este plugin voy a tomar aquí, no sé, voy a tomar voy a copiar aquí algunas hojas que estén un poco más soltas por ejemplo esta fíjense, un detalle aquí muy importante cuando vamos a esparcir sobre una superficie cualquier objeto hojas, piedras, vegetación, lo que sea estos objetos tienen que estar agrupados ok, por ejemplo aquí tengo fíjense bueno, estos son iguales hay dos aquí distintos estos dos los voy a copiar control c vale pero lo que quiero decir es que tiene que ser un grupo o componente no importa tienen que estar agrupados vale no voy a hacer aquí no voy a esparcir sobre mi modelo porque ya lo tengo configurado y no quiero estropear ahí lo que yo hice así que voy a poner aquí vamos a poner aquí fuera déjame ver por ejemplo aquí voy a crear aquí un rectángulo más o menos aquí botón derecho invertir caras muy importante que nuestro que nuestra face la cara en donde vamos a aplicar vamos a distribuir los objetos sea un grupo entonces tres clics para seleccionar todo botón derecho y vamos a crear un grupo es muy importante que sea un grupo ok voy a poner aquí a un lado aquí a un lado control v las aquí está las dos hojitas que he copiado porque tengo que captarlas aquí ahora no entonces es muy sencillo damos aquí a lanzar scatter lanzar scatter y aquí en la ventanita que nos abre por ejemplo aquí en objetos distribuidos vamos a elegir los objetos que queremos distribuir vamos a dar aquí a elegir un objeto me acerco por ejemplo al primero y ya aparece aquí con el nombre grupo 248 doy el segundo y me aparece aquí con otro otro nombre vale en seguida vengo aquí en donde pone huéspedes doy un clic y voy a seleccionar esta fase que está aquí fíjense que solamente al dar a seleccionar ya me aparece estos cuadraditos rojos que están indicando la densidad la distribución de mis objetos si doy aquí por ejemplo a generar fíjense que ya puedo ver aquí las hojas ya sobre el plano ahora fíjense que lo que pasa con estas hojas es que son todas del mismo tamaño y están todas en la misma posición entonces lo interesante de este plugin es que me permite no solo escalar de una forma aleatoria sino también rotacionar de una forma aleatoria y para eso vengo aquí en distribución vale aquí abajo ah por cierto antes de hacer eso de la escala fíjense que aquí en distribución hay aquí densidad por ejemplo si yo pongo aquí 2 o valor de 2 fíjense que ahora tengo más es solo dar aquí a generar y me empiezan a aparecer más hojas si pongo 3 en fin todavía está trabajando hay que tener cuidado aquí pero en este caso voy a dejar solo una y ya estaría bien vamos a esperar aquí a veces claro tenemos que tener en cuenta que al poner muchos objetos sobre una una cara esos tienen muchos polígonos y pueden tardar aquí en encargar de hecho una buena opción es habilitar esta opción que dice aquí solo render damos a generar y vamos ver cuando terminen de generar que nos aparecen los polígonos la geometría y con eso vemos solo estas cajitas que nos van a dar la verdad la vamos a ver vamos a ver solo cuando empecemos a renderizar pero bueno en este caso no pasa nada podemos dejar porque son poquitas vamos bajar aquí un poquito más abajo más abajo en donde pone transformación aleatória aquí está transformación aleatória fíjense que nosotros podemos por ejemplo hacer una vamos primero con la rotación aquí está rotación habilitamos y fíjense que solo con habilitar la rotación los cuadraditos ya rotacionan de una manera así más aleatória de hecho ya me gusta que estén así ni siquiera lo voy a tocar pero pueden tocar en estos valores mínimos y máximos vale para hacer distintos tipos de rotación de las hojitas aquí sobre la superficie y aquí abajo hay otra otra opción que es la de escala y en eso de la escala también es interesante porque puedo cambiar el tamaño de las hojas y eso es muy importante por ejemplo estas hojas las veía muy grande entonces aquí máximo lo voy a poner de 80 y mínimo lo voy a poner yo que sea 40 o algo así le voy a dar a generar para que vean ahora lo que tenemos aquí fíjense tenemos diferentes tamaños y en diferentes posiciones y es exactamente eso lo que buscamos cuando estamos haciendo un render que las cosas estén como que tiradas al azar esa es la idea cuando nosotros queremos hacer un render que se vea fotorrealista esa es la idea entonces de esta forma podemos esparcir no solo hojas piedras personas no tienen mucho sentido pero por el tema de la quizás de la escala no sé si tienen sentido o no pero para árboles para flores para césped maderas ramas secas una serie de cosas grava en fin hay tantas cosas que podemos utilizar este plugin es un plugin que es de pago pero es uno de estos plugins que si nosotros vivimos del modelado 3D modelamos mucho nos ahorra un montón de tiempo entonces la el costo beneficio vale la pena utilizando este plugin bueno básicamente es eso voy a eliminar porque esto aquí no lo necesito y fue así como yo distribuí sobre nuestra escena estos objetos por cierto este plugin tiene tantas otras tiene muchas utilidades la verdad que si vamos aquí déjame ver aquí donde estaba aquí en clipping area nosotros podemos delimitar una área para trabajar como yo hice aquí podemos añadir una área pintada en fin excluir eliminar en fin una serie de cosas que podemos hacer con este plugin y aparte tenemos aquí una biblioteca que ya viene por ejemplo que nosotros podemos utilizar eso aquí viene ya podemos utilizar por ejemplo poniendo césped hay varios tipos aquí de césped podemos poner aquí unas margaritas ¿no? podemos poner algunos árboles que tiene aquí unos arbustos en fin grava fíjense rocas no solo podemos utilizar la biblioteca sino como acabamos de ver podemos utilizar nuestras propias hojas entonces si quieres saber un poco más sobre Scatter tengo un vídeo aquí en la comunidad aquí en el canal solo tienes que entrar en mi canal y poner el nombre Scatter y vas a encontrar el vídeo en donde muestro de una forma un poco más completa de hecho vamos a entrar aquí a mí me gusta mostrar para que después no me digan que no tengo voy a entrar aquí en mi canal de hecho voy a hacer un favor voy a dejar aquí en la descripción del vídeo el vídeo que hablo de Scatter vamos a ver si encuentro aquí está tengo tres fíjense en el canal tengo tres tengo como utilizar Scatter en SketchUp Scatter más Lovework aplicando la vegetación con Scatter tengo tres vídeos aquí seguidos fíjense voy a dejar estos vídeos aquí en la descripción del vídeo de este vídeo es un poco redundante dejar el vídeo en la descripción del vídeo pero aquí está es un vídeo en donde hablamos sobre este tema y muestro realmente como podemos esparcir así la vegetación ok entonces ahí está contestado como he hecho esta vegetación vamos a volver aquí a lo que yo tenía donde está aquí aquí está y es básicamente eso lo que yo hice todavía estoy trabajando en este modelo 3D pero ya está quedando ya está quedando bastante interesante pronto este modelo va a estar ahí dentro de nuestro curso de V-Ray Experience dentro de poquísimo tiempo ya estoy trabajando aquí para incluir y mostrar cómo construir esta escena completa todo la lo que es la composición fotográfica que tenemos aquí todos esos pequeños detalles en fin la iluminación que todavía estoy trabajando en él y así sucesivamente muchas gracias gente por estar aquí por acompañarnos una vez más en el canal si tenéis preguntas sobre SketchUp sobre V-Ray o incluso sobre Lumion dejen los comentarios aquí de este vídeo y a través de los comentarios que me dejan en las redes sociales es cuando yo produzco vídeos mostrando cómo se hace cómo se utiliza un plugin cómo se hace tal y tal cosa ¿vale? eso para mí es un gusto poder ayudar aquí la comunidad del 3D y de la visualización arquitetónica y yo creo que entre todos hacemos ahí una comunidad súper súper productiva así que muchas gracias por estar aquí si te ha gustado este vídeo deja regálame el me gusta y nos vemos en los próximos vídeos aquí en la comunidad Jacobse en 3D un fuerte abrazo chau chau